Messi le tiene que pegar, la barrera está en el área, hay un hombre viborita por detrás de la barrera, 0 a 0 Argentina y Ecuador, arco del Río de la Plata, 31 minutos y medio del segundo tiempo, veo gol de Leo, se ponen de pie de a uno en la platea los hinchas con fratriotas, presajeando que algo importante puede ocurrir, acomoda Leo, se agacha y de paso mira por entre las piernas de los integrantes de la barrera, hay una mini barrera compuesta por jugadores argentinos por delante de la barrera de Ecuador, Messi toma carrera, el balón a 25 metros, un poco menos del arco, en línea recta, a Leo, iluminate Leo, iluminalo Diego, Messi le pegó, gol nuestro, gol, 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 gol La referencia era el arco de Galíndez, la acomodó una vez, otra vez, porque ella no puede estar sin él, y él no puede estar lejos de ella, y definió contra el palo derecho, a media altura, se quedó parado como no pudiendo creer, esa definición el arquero, Hernán Galíndez, Messi, Messi, para Argentina, siempre Leo, Argentina, le gana 1 a 0 a Ecuador, 33 minutos tenemos, 33 del segundo tiempo en el Monumental, y así comenzamos a recorrer este camino, repleto de ilusión, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de 20 a 26, gana el campeón del mundo, el gol lo hizo el mejor del mundo, gana Argentina, y somos felices, como náufragos que encuentran tierra, como poetas que descubren la palabra justa, felices y orgullosos de ser argentinos, y campeones del mundo, Argentina 1, Ecuador 0. Diga 33, y diga gol, a ese minuto, estaba soñando, decíamos nosotros, con un tiro libre, Messi, se tiró un par de veces, el árbitro no le compró, pero en esta sí, falta Lautaro que se fue, entró Julián para jugar de 9, y el tiro libre, y se veía venir, como está Messi hoy, en este tiempo, que no falla uno, una posición ideal para él, para su zurda, se quita del área, se armó la barrera, Galíndez puso al hombre viborita, pero no puso a nadie en el palo, eh, que ya a esta altura me parece que deberían los arqueros poner, y Messi, la levantó por encima de la barrera, empezó a caer, y Mancita entró ante la mirada del argentino, atajaba en central, gol de Messi, Argentina que mejoró, segundo tiempo, por pelota parada, por tiro libre, y por Messi, para nosotros.